Cuando vayas al bandango Cuando vayas al bandango Póntate un aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Cuando vayas al bandango Póntate un aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Me grita del alma mía Como quien te lo dijera Que yo puse en el columbio Para que otro se meciera Me grita del alma mía Como quien te lo dijera Que yo puse en el columbio Para que otro se meciera Dices que me quieres mucho No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Dices que me quieres mucho No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Arriba pueblo Arriba pueblo Arriba pueblo Arriba pueblo Gracias por ver el video.